hola amigos bienvenidos de nuevo a mi canal el día de hoy nos vamos a ir de cacería porque estamos en la búsqueda de las nuevas figuras de la way de disney plus sobre todo de ese gran figurón de moon knight y de she-hulk también me interesa comprar al hawkeye y a la kb shop pero por lo que estaba viendo abundan muchos en páginas de internet tanto el mercado libre como walmart como en otras tiendas así que lo que le voy a dar prioridad va a ser la figura de moon knight la cual no se ha dejado ver ni en walmart en línea y tampoco el mercado libre en amazon estaba agotada entonces vamos a ver si lo encontramos por aquí en alguna de estas tiendas al igual que el dos pack de silk y el doctor octopus que la verdad también está bastante bastante padre ese pack ya lo vi que está en línea en amazon está como en un precio de mil 360 pesos solamente que quiero ver si lo encuentro aquí en alguna tienda local pues para traerme la colección para hacer un boxing review para todos ustedes y si no lo encontramos pues yo creo que lo voy a tener que comprar por amazon pero vamos a ver qué más nos encontramos ahorita en estas fechas de octubre que ya están surtiendo todas las jugueterías de la ciudad porque pues ya se aproximan las fechas navideñas para que la gente vaya a hacer sus apartados vayan abonando ahí los encargos de santa claus entonces vamos a ver qué grandes figurones nos encontramos y el clima amigos estaba bastante bastante agradable el día de hoy el calor se aplacó un poquito con estas lluvias que han estado cayendo en la ciudad de culiacán y vamos a echar una caminadita por aquí por tres ríos viendo nada más todo este bonito paisaje que tenemos en la ciudad de culiacán nos dirigimos a la plaza forum amigos porque ahí encontramos diferentes tiendas está liverpool está sears está juguetrón julio cepeda juguete bici y también por ahí tenemos un gamer si también tenemos ambos que de vez en cuando hay algún surtido ahí de marvel legends de mafarley ni las que otras cositas no entonces vamos a ver que nos encontramos en algunas de estas tiendas y díganme amigos qué opinan todos ustedes de estas nuevas weys de spider-man que la verdad están bastante padres muchas de las figuras pero siento que los precios están bastante exagerados el otro día veía amigos un vídeo del tío pizzer donde él decía que prefiere comprar figuras ya de marcas como meyfets o sh figuarts porque pues la web esta de spider-man está bastante cara y que ya casi les sale lo mismo comprar figuras con mejor calidad la verdad yo creo que si tiene un poco de razón pero aún así el precio sigue estando más cara de sh figuarts o este tipo de coleccionables y yo creo que la gente se va a esperar a que las pongan en ofertas en walmart ya que van a abundar por todos lados y estoy seguro que van a entrar muchos en los descuentos locos y vamos llegando aquí a la plaza amigos hay bastante gente porque es casi la hora de la comida pero nosotros vamos a ir de largo y vamos a entrar primero directamente aquí a sunboards donde tenemos un pequeño pero gran surtido de diferentes líneas y a veces hay unas que otras marvel legends interesantes aquí podemos ver todavía algunos rezagos de la web del thor love and thunder que la verdad esa web no fue muy popular yo pensaba que la figura de shi thor iba a ser la que más iba a escasear y no vemos que hay un montón de figuras de estas por ahí yo creo que la gente no le gustó mucho la película por lo cual decidió no coleccionar estas figuras aún vemos por ahí algunos remanentes de doctor strange también multiverso magnés que la verdad también esas figuras se quedaron mucho yo pensé también que iban a volar sobre todo el doctor strange que es la mejor figura que tenemos de doctor strange hasta la fecha por aquí vemos varios castings vemos algunas figuras en descuento en la web de cuatro es fantástico algunas figuras de moto por ahí abajo hemos rezagado algo también de star wars de la vintage collection y no encontramos nada interesante amigos vamos a ver aquí donde está el apartado de los cómics a ver que nos encontramos ahí están los tomos de iron man amigos yo lo estaba coleccionando pero la verdad ya no pude con el reto la verdad es que está muy caro una piecita muy pequeña cada tomo están costado 300 pesos y por ejemplo ya se me pasaron como cuatro tomos y nada más ahí son 1200 pesos que la verdad prefiero comprarme alguna figura marvel legends o alguna mafarlane pues para ampliar mi colección de figuras no encontramos nada interesante aquí en sunburst amigos y ahora vamos a dirigirnos hasta sears a ver que nos encontramos vemos que ya están poniendo aquí todo esta decoración de halloween hay varias cosas bastante bastante curiosas me gustó mucho este fantasmita que está con su calabaza la verdad se ve muy muy padre como para ponerlo ahí en el balcón de tu casa también estas figuras del día de muertos la verdad están muy muy chidas a ver que nos llevamos a la casa para decorar para que sea padre para esta fecha de halloween y aquí en sears la verdad también está muy pobre la cosa amigos aquí llegando vemos algunas cositas de batman por aquí vemos estos conjuntos de lego de mario bros los cuales la verdad están muy bonitos muy interesantes me gustaría algún día entrar de esta colección también pero lego la verdad cada día es más y más caro y hay que si amigos por puro plástico lego la verdad si siento que los precios están muy muy inflados aquí vemos algunos remanentes de star wars de este conjunto de grogu y de mando que la verdad se quedaron mucho vemos un poquito de funko pop también aquí que funko pop es una línea la cual ya dejé de coleccionar a veces me dan ganas amigos de volver a comprar una que otra figura pero la verdad es que ya hay demasiadas figuras de funko pop entonces es una línea que yo creo que ya no lo voy a entrar por aquí también tenemos un poquito remanentes de marvel legends todavía de la web de disney plus del año pasado la verdad es que no había nada chido amigos y que nos dirigimos directamente hasta juguete y vice y aquí en juguete y vice amigos la verdad es que no me dejan grabar mucho de repente cuando compro cosas como que se les pasa el enojo y me dejan grabar pero pues la verdad ahora no había nada de ofertas no había nada que valiera la pena comprar si hay algunas figuras que estaba buscando como ese wong y la américa chaves pero pues no pienso pagar el precio de salida ahorita la verdad las puedes encontrar en otras tiendas en 400 350 pesos seguiré esperando ver si me lo encuentro por ahí no había nada chido amigos así que nos vamos directamente hasta liverpool pero antes vamos a una paradita aquí en gamers a ver qué tienen de lo nuevo de pokemon go a ver si encontramos sobrecitos que la verdad esos escasean mucho amigos son los primeros que se acaban y no no había amigos pero miren toda esta colección que tenemos estas nuevas figuras de neka de tortugas ninjas de avatar la verdad están muy muy padres vemos que tienen varias ofertas de videojuegos un día de estos amigos yo creo que voy a comprar un nintendo switch el olet para empezar a jugar en línea la verdad es que tienen bastantes juegos que están llamando mucho la atención pero bueno estamos aquí en liverpool amigos y vemos que tienen esta wave de pokemon de training card yo creo que voy a empezar a comprar aquí también en liverpool algunos sobresueltos pero el día de hoy no tenían sobresueltos solamente tenían estos packs aquí vemos algo también de funko pop como les decía funko pop abunda demasiado la verdad es que ya no se me antoja tanto entrar al coleccionismo pero aquí se los traigo para todos ustedes para que si están buscando alguna figura que la pueden encontrar hay unas figuras que tienen bastante detalle últimamente y están bastante padres aquí estamos ya en la línea de los coleccionables de marvel legends vemos que está repleto de torloven thunder como les decía amigos esta wey de torloven thunder yo creo que no se vendió aquí podemos encontrar nueva wey de edsmen amigos y algunas figuras de disney plus estoy buscando por ahí la shihol y el moon knight y no apareció por ningún lado solamente está la gente carter estaba por ahí miss marvel y hokai y no estaban ni moon knight ni la otra figura que anda buscando de shihol aquí me encontré amigos miren esta bonita feng shang que es una de las figuras más agotadas de esta wey de black series la verdad es que está muy muy padre ya la tengo en mi colección ahí la dejé para otro coleccionista que la anda buscando pero también estuve esculcando un poquito dije a lo mejor me encontro por ahí un mando con la mandura de vescar que es algo muy muy raro no tuviera mucha suerte y mira amigos me llamó mucho la atención estas nuevas figuras de forna y de hasbro y la verdad es que están padres creo yo que esto es lo que debe haber hecho hasbro con las figuras de spiderman dejar esta pequeñita ventana para que pudiéramos ver la figura y que todo el demás empaque fuera de cartón así yo creo que todos los coleccionistas hubieran estado mucho más contentos con esos empaques que nos dio muy feos de esta nueva web la verdad es que aquí con esto de forna y hasbro si lo supo hacer se me hace raro que no lo hayan aplicado también para la serie de marvel legends y la verdad es que no había nada chido amigos en julio cepeda había puras figuras de los eternals en descuentos y todavía algunas figuras de shangji y de la web de disney plus del año pasado y caras amigos ni siquiera estaban rematadas dije a ver si ya sé lo que está en remate para traemos la colección y no amigos no nos encontramos nada desafortunadamente no encontramos nada chido aquí en plaza forum y ahora vámonos directito hacia walmart a ver si en la tierra prometida de juguetilandia nos encontramos algo de lo que andamos buscando para nuestra colección y mira amigos qué bonito el atardecer aquí en la ciudad de culiacán aquí en el tres ríos la verdad es que estos paisajes están muy muy bonitos y vámonos de regreso amigos caminando aquí a walmart la verdad es que está un poquito cerca vamos a echar una buena caminata para bajar esas hamburguesas que nos comimos ahorita en mcdonald's y aquí llegamos amigos a la tierra prometida juguetilandia vamos a ver qué nos encontramos crucen los dedos a ver si por aquí si nos encontramos esta figura de moon knight o de shihulk o s2 pack de silk con el doctor octopus que esos son los botines que tenemos ahorita en nuestras listas de deseos y nada más aquí entrando amigos vemos toda esta nueva línea de dinosaurios que están muy de moda hay un montón de dinosaurios de estas películas de jurassic park que la verdad yo he visto varias personas adultas que lo están coleccionando a mí no me llaman la verdad la atención aquí vemos todo esto de black series vemos estas figuras tipo titan heroes que hay un montón aquí vemos la nueva figura de so katano este boba fett de tatooine aquí tenemos a la figura de la quinta hermana amigos que la verdad está bastante bastante padre si me gustó como quedó al igual que este boba fett amigos está muy muy chido pero también la verdad siento que está bastante caro 1500 pesos nos lo intentaron colar como una figura de lutz y la figura de obi-wan la verdad es que está bastante padre pero ahorita amigos le quiero dar prioridad a lo que es moon knight a lo que es marvel legends vamos a dejar para después lo de black series obi-wan la verdad es que si está muy muy padre tiene muy bonito detalle la capa de tela está muy muy chida y andamos aquí amigos por juguetilandia buscando estas figuras de marvel legends y no las veo por ningún lado aquí tenemos un muro amigos de hot wheels me puse a esculcar un ratito a ver si me encontraba un th un super th por ahí pero no vi nada visible aunque yo creo que se me hubiera quedado toda la tarde igual y si encuentro uno porque acaban de surtir había muy muy buenos castings por ahí vemos estas almohadas de batman que la verdad están muy muy padres aquí tenemos un poquito de funko pop para todos los que les guste esta línea todavía tenemos algunos juguetes de among us que se me hace raro que todavía los estén surtiendo amigos ya que pasó la fiebre totalmente hace un año por aquí tenemos algo de lo de dragon ball stars que también estas figuras están chidas tal vez en un futuro empieza a coleccionar también estas figuras de dragon ball stars aunque me gustaría más entre la s de chefe wars aquí tenemos algunos vehículos amigos estas motocicletas que la verdad es muy muy bonitas para toda la gente que le gusta coleccionar automóviles y todo este tipo de vehículos estos carritos también están muy muy chidos ya vienen con su base muy buen diseño muy buenos detalles también aquí tenemos estas líneas amigos que también están muy curiosas que ya incluso vienen con un empaque como más rígido tipo ya coleccionable me llamaron bastante la atención pero seguimos buscando por aquí amigos los marvel legends y no los encuentro por ningún lado y la verdad bastante triste porque se me hace raro que no hayan todavía surtido nada de marvel legends amigos todo esto de transformers de beast wars la verdad están chidos también son revisiones antiguas son casi calcados como los que salieron los ochentas y noventas pero pues la verdad estas líneas yo todavía no le entro aquí tenemos más de hot wheels amigos estos automóviles están muy muy chidos y que creen amigos resulta ser que los marvel legends los tienen resguardados detrás de la caja ya que me dice el muchacho que últimamente se los roban mucho sobre todo porque las sacan las piezas buff y sobre todo por estos nuevos empaques donde le pueden volar la figura meterle otra cosa y nadie se da cuenta y afortunadamente amigos acababan de surtir cuando yo llegué yo me traje una para mi colección eso llegó otro muchacho se llevó otra y creo que nada más quedó una así que si les interesa córranle porque parece ser que es la figura que se está agotando más de esta web y bueno amigos la travesía estuvo bastante intensa recorrimos bastante tiendas recorrimos sears liverpool sambos juguetrón juguetivici julio cepeda y no encontramos la figura de moon knight al parecer apenas en liverpool están llegando algunas piezas de esta web solamente estaba hokai está la que la gente carter y miss marvel nada más en walmart nada más encontré esta figura de moon knight no habían llegado ninguna de las otras más y seguiré esperando amigos para encontrar ese gran figurón de she-hulk que es el siguiente quiero añadir la colección las figuras de kate bichu y hokai yo creo que les daría prioridad después ya que estoy viendo que están abundando bastante tanto en línea como en tiendas así que seguiré buscando ese dos pack de seal y el doctor octopus amigos que está bastante bastante chido lo que también estuve viendo que abunda por todos lados amigos es la figura del iron spider-man el future foundation y el spider noir que la verdad son figuras que están bastante caras yo creo que hasbro y si se le fue la onda poniéndole ese precio tan caro esas figuras al igual que el dos pack de null y venom que también creo que está bastante bastante caro casi 2500 pesos la verdad yo creo que las van a poner en remates o en ofertas en unos cuantos meses así que esperaré pacientemente para traerles a la colección con un gran descuento también otras dos figuras que estaba buscando amigos que no tengo en la colección es la américa chaves y la de wong que he visto que están con descuento en muchas tiendas pero ninguna de éstas las encontré con descuento así que seguiré esperando ver si me las encuentro en línea con un gran ofertón para traerlas a la colección y esténse muy atentos amigos para que no se pierdan el unboxing y el review de esta gran figura de moon knight la que tampoco estaba amigos era la figura de mister knight que también tenía pensado comprarla pero ya vi por ahí un unboxing y un review y la verdad me dejó mucho que desear la parte del chaleco en los brazos se ve que le queda como grande como que no supieron adaptarlo bien ahí y la verdad no se ve tan chida yo creo que también la voy a dejar pasar como les decía la figura que tiene prioridad en la lista ahorita es la de she-hulk y el 2 pack de seal y el doctor auto tal vez también yo creo que la figura de kb shop pero la estaba viendo mucho por muchas partes así que seré paciente yo creo que no se va a agotar porque ya saben amigos la mejor virtud del coleccionista es la paciencia y bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo si fue así dale like suscríbete a la campanita de notificaciones para que youtube te viste cuando suba un nuevo contenido y nos estamos viendo hasta la próxima bye